Se dice habitualmente que en Historia el contexto es todo, ¿no? ¿De qué estaban hablando Bonetti Pujadas en esta conferencia de prensa cuando se refieren a las elecciones? Bueno, estamos hablando de la convocatoria del último presidente de la llamada Revolución Argentina, Alejandro Agustín Lanunce. Lanunce convoca a elecciones un poco acorralado por las puebladas, el cordobazo, el rosariazo, no por voluntad propia, sino porque no tiene otra escapatoria, y obviamente el candidato con más posibilidades es Juan Domingo Perón. Entonces hay ahí un pedido, algo que tenía que ver con una fecha que caducaba en esos momentos, el 25 de agosto del 72, que era que Perón volviera al país para anotarse como candidato, ¿no? Esto es de lo que se está hablando. La llamada cláusula proscriptiva, por supuesto Perón no vuelve para no hacerle juego a la dictadura de Lanunce y va a nombrar a un candidato muy fiel y muy leal que será el doctor Cámpora. Vamos a ver entonces a continuación un informe que nos aclara un poquito más el panorama de aquel momento del año 72 y la campaña electoral de aquel momento. Nosotros le decimos al régimen que si quiere demostrar esa voluntad, que no haga tanta chácera con elecciones limpias como lo viene diciendo, y se expida más claramente y demuestre en los hechos su voluntad de pacificar al país. En abril de 1971, un mes después de asumir la primera magistratura, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanunce, anuncia en la Argentina el fin de la veda política. El dictador tiene pretensiones políticas y hasta ambición a la idea de permanecer en la Casa Rosada con el apoyo de las principales fuerzas políticas. En julio de 1971, lanza el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, un compromiso que cierran los partidos sobre las reglas de juego de las elecciones. Entonces, ¿quién le dijo que no al acuerdo? Juan Domingo Perón, desde el exilio. Es que el plan de Lanuse viene con trampa. El 7 de julio, el presidente de facto, anuncia que todos los candidatos deben acreditar residencia en el territorio nacional antes del 25 de agosto. Hace 16 años que el líder peronista está fuera del país. Si hay elecciones, y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Hasta este momento las elecciones son sucias, son tramposas, restringen. Entonces, nuestra obligación es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo. Los montoneros y la FARC quieren que su líder se presente en las elecciones. Trabajan por su vuelta. En tanto, Lanuse está seguro que sin Perón, el justicialismo pierde los comicios. Seguramente en las reuniones de gabinete se habla sobre esos jóvenes armados que molestan y dicen dar la vida por Perón. ¿Quién de todos esos generales va a dar la orden para que al sur del país se ejecute a los 19 presos de Trelew? Recordemos que estamos en medio de una dictadura militar, la dictadura de Lanuse, poco confiable, que torturaba, secuestraba, con los mismos métodos de la dictadura del 76, en mucha menor escala, por supuesto, pero había casas de seguridad, tortura, submarino, picana, simulacros de fusilamiento. Todo eso ya pasaba en la Argentina de 1972. Por lo tanto, los guerrilleros que toman el aeropuerto temen por su seguridad, aunque esté el juez presente, porque saben que por encima del juez está la jurisdicción de la Marina. Por lo tanto, no hay confianza en esto. Vamos a ver entonces la segunda parte de la conferencia de prensa que dan los guerrilleros en el aeropuerto de Trelew. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, de los compañeros que hoy integran este grupo de puertas, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados. Cuando han sido interrogados por la policía, por la fuerza represiva. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Las condiciones para entregarnos va a ser esa garantía. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. Y de la misma manera lo vamos a exigir al cerro de integrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel. ¿Es posible acceder a todo eso, señor juez? Sí, yo voy a pedir que en este caso usted me autoricen a parlamentar previamente con la autoridad militar. Sí, está totalmente autorizado para parlamentar con la autoridad militar en presencia de uno de nosotros. Yo tendría que salir y volver. La autoridad militar, mientras no se constituya así, no la vamos a llamar nosotros. Por ahora que se quede la autoridad policial que estaba por su forma. Sí.